Música Bienvenidos a Jans al canal y bienvenidos Voy a ajustar el micrófono Bienvenidos de nuevo Bueno, a los mods en Dragon Ball Xenoverse 2, hoy os traigo Madre mía, que es lo que os traigo Hoy, tenéis que darle corriendo Al botón de like, os traigo el aura Original de Goku Ultra Encinto Por tanto, Goku Ultra Encinto De forma original aquí En el canal, me he cambiado un poquito el setup Y me veréis más de cerca, porque me he puesto las pantallas Pues bueno, para hacer video reacciones Y hacer cositas Y bueno, espero que le deis al botón de like a este video Porque realmente va a ser Increíble Además vamos a probar varias cosas y vamos a hacer un combate Bien, vosotros ya sabéis Los que tengáis a Goku Ultra Instinto Dominado en el Dragon Ball Xenoverse 2 En el DLC número 6 Que salió en el DLC número 6 Vosotros sabréis que Goku tiene un aura Pero que nada se parece al aura De Goku Ultra Instinto Que aparece en el anime Y en este mod En esta nueva versión de Goku Tenemos esa aura Que realmente es increíble Y hace a Goku muy especial Y os lo voy a enseñar aquí en el canal Y vamos a jugar varios combates Este vídeo se está subiendo tarde Pero podéis darle al botón de like Y suscribiros al canal si no lo estáis Y activad la campanita Porque se vendrán más cositas así Para empezar Vais a ver directamente el aura de Goku Yo le he puesto unos detalles Dorados Bueno, morados Esta es el aura de Goku Ultra Instinto Que tendría que estar O en Dragon Ball Xenoverse 2 O en un futuro juego de Dragon Ball Porque realmente es brutal Es increíble Miradla Adoradla Esta aura Realmente Es increíble Increíble He seleccionado a Kefla Porque quiero hacer una cosa No sé si me va No sé si me va A funcionar Bueno, aquí Ultimate Creo que es el Ultimate One, eh A ver si lo lanza Sí Me ha dado Bueno, ahora me ha dado Vamos a ver si consigo esquivarlo Mirad esto Mirad esto, eh Joder, me ha vuelto a dar No le he pillado el truco, eh Un momento, un momento, un momento Un momento No le he pillado el truco A ver ¡Ay! ¡Qué falso! Bueno Así no es Así no es Un momento Cuando hace la ulti es cuando tengo que Es que en PC es diferente, eh En PC es diferente Un momento Un momento Un momento Se lo comió ¿Lo habéis visto, no? ¡Ja, ja! Se lo ha comido A ver otra vez Se lo ha comido Me encanta este Kameamea Me encanta este Kameamea Vale, un momento Un momento Un momento Se lo comió Espera Es que es difícil, eh En Playstation En Playstation me sale En Playstation me sale Pero en PC no sé por qué, ¿no? Pero en Playstation sale, pero brutal Mola porque hace Mola porque hace el ataque Que realmente es increíble Bien Este Goku es brutal Lo vamos a poner a luchar contra Jiren Vamos a probarlo Y quiero que me digáis Que os parece este personaje Porque a mí Me parece un personaje increíble Y digno De admirar Este personaje Me parece un Me parece brutal Me parece brutal Y Y vamos a luchar Vamos a luchar en combate Y Se van a venir más mods En un futuro Lo que pasa que, bueno He visto este mod de Goku Ultra Instinto De Laura Parece una tontería Pero me parece Me parece realmente increíble Que la gente De hecho Voy a seleccionar el siguiente Migate no Goku Me encanta que la gente Haga mods De este tipo Y además Enseñaroslo a la Saiyan Squad Me parece aún Más increíble todavía Y se van a venir muchas cosas Que me van a parecer brutales Y que creo Que os van a gustar Vamos a enfrentar A estos dos ¿Vale? Y voy a intentar hacerle combos Y hacerle cositas Miradlo Es que este Goku Mola un montón Vale Madre mía Con el aura y todo Es que ahora sí que es Ahora sí que es Un verdadero Ultra Instinto Ahora sí que es Un verdadero Ultra Instinto Este es el Ultra Instinto Que me gustaría ver a mí Con auras En el Xenoverse 3 Vale Lo tengo Y con Broly El Hame Hameha Divino Podría funcionar ¿Eh? Podría funcionar El Hameha Divino Con Broly Ahora lo probaremos Vale Lo tengo preparado Vale Lo reviento ¡Ah! Se lo ha parado ¡Hala! ¿Me envía Cuenca? Vaya, hombre O sea Voy a evitar el Voy a activar el Limit Burst Me podría ganar Me podría ganar Jiren Ahora mismo, ¿eh? Pero eso Eso Iba a decir No va a pasar, bro Pero podría pasar ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Lo he reventado Pero ojo, cuidado Porque Me ha valido verga Vamos a probar a Broly Vamos a probar a Broly Quiero que me digáis Que os parece este Goku Me parece realmente increíble Sé que tengo el juego en inglés No sé por qué lo tengo en inglés Pero sé que lo tengo en inglés Voy a intentar Voy a intentar lanzar Lanzar con Broly La habilidad especial ¿Vale? Voy a intentar lanzar con Broly La habilidad especial A ver si puedo conseguir Eh... Evitar El rugido gigantesco Y darle de lleno Donde quiero darle Es complicado Pero se puede hacer Es complicado Pero creo que se puede hacer Complicadete Pero se puede hacer Mira la de la Goku ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Vale Vale Vamos a cargar la energía Voy a hacer el límite de Burst A ver si con esta hora Me viene mejor Vale No me ha hecho Ay que no tengo el Kamehameha Divino La he liado No he seleccionado El segundo Goku No he seleccionado El segundo Goku Y la he liado un poco Bueno Es igual Ya decía yo Que el Kamehameha Me transportaba Un poco paliza Lo que le estoy pegando A ese tío Me ha dado Que me revienta casi Madre mía Que paliza Con este nuevo Goku Aura Que me parece Realmente increíble Es una lástima No poder haber aprovechado El nuevo Kamehameha Divino Pero quiero que me digáis Que os parece Porque es realmente Increíble este Goku Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Aquí en el canal Muchas gracias Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal!